Música Hola amigos, en esta ocasión haremos un postre llamado queso napolitano. Espero que sea de tu agrado. Música Empezaremos por calentar un molde donde vamos a hacer el flan a fuego bajo y agregamos 3 cuartos de taza de azúcar. No necesitamos agua y tampoco debemos moverlo, únicamente lo esparcimos muy bien por todo el fondo del molde y lo dejamos ahí por aproximadamente 5 minutos. Bueno y por qué lo dejamos ahí sin mover, pues es para evitar que el azúcar se haga grumos y se nos queme en desproporción. Entonces lo vamos a dejar ahí sin mover por 5 minutos y una vez que empiece a derretir, como lo vemos a continuación, cuando empiece a derretir, ahora sí, vamos a hacer uso de una palita de madera y sin dejar de mover, vamos a deshacer todos los grumos que se hayan formado. Música Este proceso es muy rápido, así que solo bastarán unos cuantos minutos para que el caramelo tome ya el color que deseamos. Música Vamos a esparcir por el fondo del molde y también a un costado si lo deseas, antes de que el caramelo se endurezca. Y lo vamos a dejar reposar hasta que enfríe. Música Mientras tanto vamos a licuar los demás ingredientes. Vamos a utilizar 5 huevos enteros. Música También vamos a agregar una lata de leche evaporada, que son 360 gramos. Música Una lata de leche condensada de 387 gramos. Música Música Utilizaremos también vainilla, aquí voy a usar yo media cucharada, puedes agregar si gustas una cucharada entera. Música Ahora necesitaremos queso crema, yo usé aproximadamente queso crema. Aproximadamente un tercio de la barra de queso filadelfia, que son 60 gramos aproximadamente. Y precisamente se llama queso napolitano por la combinación del flan con queso. Aquí yo tengo 50 gramos de queso de bola o queso edam. Este queso es un poco duro, solamente vamos a quitarle esta parte como cera que tiene y lo vamos a partir en pedacitos. También si lo deseas, también si lo deseas puedes usar un queso llamado queso daisy y también le queda un sabor muy delicioso. Vamos a partir este queso en pedazos más pequeños, dado que es un queso duro. Y lo haremos así para que se licue perfectamente y enseguida lo agregamos. Ahora sí, agregados ya todos los ingredientes, vamos a llevarlo a licuar y continuamos con la preparación. Por este lado ya tenemos el caramelo frío ya endurecido. Y vamos a agregar aquí la mezcla de lo que licuamos. Vamos a cubrir nuestro molde con papel aluminio y lo sellamos muy bien para que no le entre agua mientras esté en baño maría. Con anticipación yo ya puse a hervir agua para poder colocar nuestro molde. El agua debe llegar a la mitad más o menos del molde. Vamos a tapar la olla y vamos a dejar por aproximadamente una hora, pero estaremos observando que no se quede sin agua. Bueno, después de una hora que ha estado en el fuego, vamos a cerciorarnos a ver si ya está listo. Levantamos el papel aluminio y vamos a introducir un cuchillo para ver si está listo. Si el cuchillo sale limpio, quiere decir que ya está en su punto. Bueno, yo introduje un cuchillo, me fijé que ya está listo. Así que lo voy a tapar nuevamente, lo voy a dejar enfriar. Ya que esté frío, lo voy a retirar y podemos incluso meterlo a refrigeración porque no es bueno desmoldarlo mientras está caliente porque se puede despedazar. Bueno, aquí ya lo saqué del refrigerador. Lo voy a destapar y vamos, si es que está pegado, con un cuchillo, con mucho cuidado a despegar las orillas para después pasar a desmoldarlo. Y una vez que lo desmoldamos, podemos pasar a decorarlo. Yo en esta ocasión lo decoré con unas fresas. Y listo, terminamos. Así queda este delicioso queso napolitano. Y si te ha gustado este video, espero tu like. Te invito a que te suscribas a mi canal, donde puedes encontrar muchas otras recetas que te van a encantar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!